El Evangelio de hoy Jueves 8 de Julio de 2021 Primera lectura Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo Permite a tu siervo hablar en presencia de su Señor No se enfade mi Señor conmigo, pues eres como el faraón Mi Señor interrogó a sus siervos ¿Tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez Un hermano suyo murió Y solo le queda este de aquella mujer Su padre lo adora Tú dijiste Traedmelo para que lo conozca Si no baja vuestro hermano menor con vosotros No volveréis a verme Cuando subimos a casa de tu siervo Nuestro padre Le contamos todas las palabras de mi Señor Y nuestro padre nos dijo Volved a comprar unos pocos vibres Le dijimos No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros Él replicó Sabéis que mi mujer me dio dos hijos Uno se apartó de mí Y pienso que lo ha despedazado una fiera Pues no he vuelto a verlo Si arrancáis también a este de mi presencia y le sucede una desgracia Daréis con mis canas De pena en el sepulcro José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó Salid todos de mi presencia Y no había nadie Cuando se dio a conocer a sus hermanos Rompió a llorar fuerte de modo que los egipcios lo oyeron Y la noticia llegó a casa del faraón José dijo a sus hermanos Yo soy José Vive todavía mi padre Sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto José dijo a sus hermanos Acercaos a mí Se acercaron y les repitió Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis a los egipcios Pero ahora no os preocupéis Ni os pese el haberme vendido aquí Para salvación me envió Dios delante de vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Recordad las maravillas que hizo el Señor Llamó al hambre sobre aquella tierra Cortando el sustento de pan Por delante había enviado a un hombre A José Vendido como esclavo Recordad las maravillas que hizo el Señor Le trabaron los pies con grillos Le metieron el cuello en la argolla Hasta que se cumplió su predicción Y la palabra del Señor Lo acreditó Recordad las maravillas que hizo el Señor El Rey lo mandó a desatar El Señor de los pueblos le abrió la prisión Lo nombró administrador de su casa Señor de todas las posesiones Recordad las maravillas que hizo el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Echad demonios Lo que habéis recibido gratis Dadlo gratis No llevéis en la faja oro Plata ni calderilla Ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto Ni sandalias Ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en un pueblo o aldea Averiguad quién hay allí de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis Al entrar en una casa saludad Si la casa se lo merece La paz que le deseáis Vendrá a ella Si no se lo merece La paz Volverá a vosotros Si alguno nos recibe o nos escucha Al salir de su casa o del pueblo Sacudid el polvo de los pies Os aseguro que el día del juicio Le será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que a aquel pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús Creemos que estás aquí con nosotros Que nos escuchas Y que nos hablas a nuestro corazón Creemos que todo lo que somos Es un regalo tuyo Y que nos amas Más que a nadie en este mundo Enséñanos a tomarnos de tu mano Y a vivir más confiados en ti Porque contigo no existe mal alguno Ayúdanos a abrirte Nuestro corazón en esta oración Para aceptar con gozo Tu voluntad Y amarte en el cumplimiento fiel De tu querer Señor Jesús Que seamos los apóstoles Que quieres de nosotros Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video El Señor quiere una familia pobre Que evangelice a los pobres ¿Qué es esto? Por supuesto que el Señor No nos quiere en situación de calle Más bien Cuando el Señor Jesús Envió a los dos Se les dijo No os procuréis en la faja Oro, plata ni cobre Ni tampoco alforja Para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bastón Bien merece el obrero Su sustento La pobreza evangélica Amados hermanos Es una condición fundamental Para que el reino de Dios Se difunda Las alegrías más hermosas Y espontáneas Que he visto en el transcurso De mi vida Son las de personas pobres Que tienen poco a que aferrarse La evangelización En nuestro tiempo Solo será posible Por medio del contagio De esa alegría Como hemos visto La bienaventuranza De los pobres De espíritu Orienta nuestra relación Con Dios Con los bienes materiales Y con los pobres Ante el ejemplo Y las palabras de Jesús Nos damos cuenta De cuanta necesidad Tenemos de conversión De hacer Que la lógica Del ser más Prevalezca Sobre la lógica Del tener más Los santos Son los que más Nos pueden ayudar A entender El significado profundo De las bienaventuranzas Pobres y humildes De corazón Amados hermanos Los creyentes De todas las épocas Han entendido Que estas disposiciones No estaban dirigidas Solo a ellos Sino a todo creyente Que en virtud De su bautismo Es también discípulo Del maestro Y enviado a proclamar Su mensaje A todos los hombres La pregunta Para nosotros hoy es ¿Qué nos dice Este pasaje A cada uno de nosotros Dos mil años después? Estas palabras de Jesús Siguen siendo Tan actuales Como entonces Ya que vivimos Igualmente En un mundo Necesitado De testigos de Dios Que busca Desesperadamente Donde está La verdad Y el amor Nosotros Apóstoles De nuestro tiempo Estamos también Llamados A entregarnos Gratuitamente A nuestros hermanos En la ayuda Desinteresada En el servicio Franco Y la donación Personal Sin medida Jesucristo Nos sigue insistiendo En la necesidad De no perdernos En las cosas Y los métodos Para que así Brille la luz Que llevamos En nuestro precioso Corazón Nos previene Contra el peligro De no alumbrar Este mundo Por estar muy distraídos Con nosotros mismos Él quiere Que vivamos Una vida Llena de amor De paz De alegría Y de confianza En Él Una vida Sencilla Y centrada En lo fundamental Este es el testimonio Que transforma Que convierte Este testimonio Es nuestro estilo De vida El que tenían Los primeros creyentes El que cambió Todo un mundo Para Cristo Se nos pide hoy Ser hombres Hombres de misión De saludo Y de paz Hombres que lleven A Dios En los labios Y en el corazón Pero sabiendo Que mucho antes Que las palabras Es nuestro testimonio De nuestra propia vida Lo que convence Y lo que arrastra A los demás Hacia Dios Yo te pregunto Hoy Amada hermanita Y amado hermano ¿Cuál es tu testimonio Que estás irradiando A los demás? ¿Sabes dejar El buen olor A Cristo Con tu presencia Y testimonio O conversaciones? ¿O el respeto Humano Puede más en ti Y no eres capaz De darte Ese testimonio Que Cristo te pide? ¿Es tu comportamiento Distinto Frente a Dios Y frente a los demás? ¿O eres un hombre Auténtico Que acude Siempre de cara A Dios? Ayúdanos En la caja De comentarios A darnos idea Cómo con nuestro Testimonio de vida Podemos dar Gloria a Dios Y llevar ese mensaje A todos Nuestros hermanos Los hombres Hoy Daré testimonio De mi fe En una entrega Alegre a los demás Siendo siempre Un sembrador De paz Señor Jesús Sabemos que nos Escuchas Y que nos amas Queremos oír Tu voz En estas palabras Del Evangelio Sabemos que nos llamas A ser tus testigos A ser más tuyos Y menos del mundo Enséñanos A darte siempre El primer lugar En nuestra vida Y servirte Con alegría Y desinterés Te pedimos Señor La gracia De nunca Defraudar Tu amor Por nosotros Más bien Señor Te pedimos Vivir esta vida Que nos regalas Cumpliendo la misión Que nos tienes Encomendada La misión Amados hermanos Para todos los apóstoles De Cristo En todos los tiempos Consiste en colaborar De la verdadera alegría ¿Y cómo es esto? Cuando estemos pasando Por un mal momento O recibamos malas noticias No andemos con mala cara Anunciando al mundo Más bien Seamos fuertes Ayunemos De esas cosas mundanas Y apoyémonos en Dios Confiemos en Él Y abandonémonos en Sus brazos Poniendo en nuestra cara Una sonrisa Porque confiamos Que Él lo solucionará Y que además usará Para el bien de mis hermanos Las cruces Que yo tenga que cargar Gracias Señor Por haberte fijado En este discípulo tuyo Para llevar el mensaje A los hombres Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Música Música Música